Hoy me inspiran estos versos y va mi humilde canción A todos los que trabajan cosechando el algodón Bajo el sol de un nuevo día la esperanza comenzó Trabajando duras horas así cumplen su misión Cansadas cinturas muestran la gotadora al amor Sus manos encierran sueños y un capullo de algodón Cosecheros que trabajan en los surcos con amor Dios te irá acompañando dándote su bendición La jornada ha terminado con cansancios y sudor Les esperan nuevos días cosecheros de algodón Cansadas cinturas muestran la gotadora al amor Sus manos encierran sueños y un capullo de algodón Cosecheros que trabajan en los surcos con amor Dios te irá acompañando dándote su bendición